hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión le toca el turno a la compuerta or exclusiva y nor exclusiva qué quiere decir que son exclusivas qué bueno va a tener ciertas condiciones para sus entradas tenemos aquí la ecuación su tabla de verdad y su símbolo esto es de la exor también llamada or exclusiva su salida va a ser igual a a negada por b más a por b negada su tabla de verdad nos indica que al cero exclusiva su salida será 1 si una y sólo una de sus entradas es 1 o sea con que haya un 1 en la entrada tendrá un 1 a la salida para todo lo demás tendrá un 0 ahora vamos a explicar la nor exclusiva es totalmente lo contrario si lo pueden analizar tenemos aquí las salidas s 0 es para entradas iguales 0 0 y 1 y 1 da 0 y en la nor exclusiva que es igual a oro exclusiva negada pero también se puede escribir como xnor nos va a dar cuando haya dos entradas ceros un 1 y solamente cuando haya una entrada con un valor distinto nos va a dar una salida de 0 su ocasión es la misma que la de la hora exclusiva sin embargo tiene una negación a todo ello escribimos solamente la misma ecuación pero todo eso lo negamos como lo negamos poniendo otra línea que abarca toda la ecuación por completo para saber que está negando salida así podemos saber que es la ecuación de una compuerta nor exclusiva ok continuamos ahora presentamos el circuito de una compuerta xor pudimos haberlo hecho con una compuerta 7486 que es una compuerta or exclusiva sin embargo vamos a empezar a ver los circuitos combinacionales y empezar a formarlos uniéndolos compuertas and not or para formar otros circuitos en este caso vamos a formar una compuerta or exclusiva o xor vamos a empezar tenemos una entrada a y una entrada b la entrada a va directo a la entrada a de una compuerta and que es una 7408 sin embargo la entrada b se niega a través de una de un inversor o compuerta not que es la 7404 entonces a va directo y b pasa por un negador de lo cual su salida saldrá como negada entonces tendríamos and sería a por b negada debido a que la b pasó por una compuerta not y ahora para ser a negada simplemente invertimos el proceso a va a ir directo a una compuerta not y saldrán automático negada hacia la entrada de la compuerta and y la b irá directo entonces de esta forma tenemos a negada y b y a por b negada ahora vamos a sumarlas como lo hacemos con un una compuerta or entonces tendríamos ahora en su salida de cada and la ponemos en la entrada de la compuerta or y tendremos la suma que es la ecuación de la compuerta ahora exclusiva que sería a por b negada más a negada por b de esta forma haciendo un circuito con estas compuertas podemos formar una compuerta xor si no tenemos a la mano las 3486 algo muy curioso para formar una compuerta ahora exclusiva negada solamente hay que adicionar una compuerta not un inversor a su salida de esta forma en automático negamos todo y se convierte en una compuerta xnor aquí tenemos un circuito eléctrico muy interesante este circuito puede darnos y el bueno puede presentar el funcionamiento de una compuerta ahora exclusiva tenemos que su switch son a y b dos resistencias de 220 ohms este no es un led es un foco un foco normal el cual no tiene polaridad y una alimentación fija de 5 volts el positivo va a ir acá y el negativo acá de esta forma podemos hacer una combinación de tal forma que nos de esta salida según la tabla de verdad tenemos que para cualquier entrada con que una sea 1 tendrá una salida de 1 sin embargo las dos entradas sean iguales ya sea 00 o 11 nos va a dar una salida de 0 ahora vamos a ver el circuito y validar su funcionamiento y tenemos el circuito electrónico de la compuerta xor armado en protoboard ya finalizado tenemos primero que nada que ver que es este diagrama de aquí el cual está conformado por dos compuertas and dos compuertas no y una compuerta or para lograr la ecuación y el funcionamiento de una compuerta xor o or exclusiva vemos aquí que tenemos el disip de dos entradas supongamos que el número 3 es la letra a y el número 4 es la letra b aquí abajo están en 1 y aquí arriba están en 0 actualmente tenemos los dos switch abajo nos indica que está en 1 ambas entradas y según su tabla de verdad ambas entradas 1 da una salida de 0 esto quiere decir que el led estará apagado ahora vamos a cambiar las diferentes entradas vamos a hacer que a sea 1 y b sea 0 ok nos enciende el led esto nos indica que nos va a dar una salida 1 ahora vamos a invertir a 0 y b1 regresamos a b1 y subimos a 0 y efectivamente el led encenderá ahora subimos los dos switch en donde están en posición de apagado y efectivamente les agradezco que hayan visto este vídeo no olviden suscribirse a mi canal para que podamos subir más contenido hasta pronto amigos a mi canal para que podamos subir más contenido hasta pronto amigos y a mi canal